El 1 de septiembre de 2005, con 30 años recién cumplidos, un festival de cine local cautiva a este joven y despierta en él una pasión hasta entonces oculta, hacer películas y también una obsesión desmedida, conseguir participar un día en esa familiar fiesta del cine. Soy de los que piensan que quien lucha por conseguir un sueño, al final obtiene su recompensa. Tal vez no cuando uno quiere o cuando más la necesitas, ni quizá en la forma en la que la has imaginado. Pero si peleas y eres fuerte, por largo y duro que se te haga el camino, tu recompensa llega. Y ese momento para mí es hoy. Este pequeño y atractivo festival de dulce propósito y familiar aspecto, fue sin embargo durante años una fuente de pesares y tristezas para él. Atraído por la intrahistoria, el aspirante a periodista David Simone inicia esta investigación. Aquí tenéis la casita de nuestros sueños. Aquí, en esta casa, realizó su primer cortometraje. Era la primavera de 2006. Carmen Vicente, su pareja entonces, recuerda con cariño esa primera vez. Antes era un tipo normal. Fue cuando venimos aquí a su tierra, no sé qué le pasó. De repente, pues empezó a grabar. Pidió prestadas, la cámara, todo lo que necesitaba. Y durante días nos volvió locos a todos, a los gatos, a mí. Él es Banastón. Es el protagonista de su corto, que luego lo convirtió en webserie. Le hizo un blog también. Aquí, aquí mismo llega. Banastón, solamente unas palabras. Unas palabras para la octava. Satisfecho con la experiencia y listo para emprender proyectos cada vez mayores que le permitieran conseguir el sueño de participar en el festival, este joven apostó por la historia que le pareció menos arriesgada de las dos que había escrito. Tú estás paralizado, porque, hostia, que te venga un avión de frente... Joder, que es que viene aquí. Ya, ya. Me cago, tío. Yolanda Aliesa y su marido, amigos del director, le ayudaron a llevarla a cabo. Nos podía haber matado con aquel avión. Cuando leía el guión, yo pensaba, este tío está loco. Pero luego, cuando te lo contaba él, te transmitía tanta fuerza y tanta ilusión que era imposible no querer ayudarle. Y luego es que estaba obsesionado con presentarlo a ese festival. No me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero quería presentar sí o sí. Ramón Morales, empleado de banca en la vida real y actor protagonista, sufrió en sus carnes este afanoso intento. Pues me acuerdo perfectamente el día que Maxi me dio el guión. Me lo dio y me dijo, sobre todo, no te lo leas. Yo creo que quería captar mi sorpresa cada día de rodaje. Después hubo bombas, persecuciones, hubo disparos. Fue una experiencia increíble. De verdad, fue una auténtica pasada. La familia del joven actor Héctor Usted aún recuerda la confianza que el director le transmitió entonces por participar en este fantástico festival. Pues yo creo que el crío lo hizo bien. Siete años tenía. Nos dijo el director, lo van a nominar a actor revelación de este festival. ¿Te acuerdas? Te van a nominar, te van a nominar, chaval. Te decía. Qué ilusiones tenía este hombre. ¿Tú te imaginas? Lo que hubiera podido ser lo siguiente. Ese mismo año el cortometraje participó en distintos festivales nacionales y su director fue invitado a un viaje a los Estados Unidos por su trabajo. Me pareció tan buena la película, muy bien hecha, exactamente el tipo de película que buscaba, ni idea, genial. Runner fue como la favorita, la película favorita de todos los alumnos. Pero lamentablemente para él no fue seleccionado en el festival local de sus sueños. Ahora me conocen en Estados Unidos y nadie sabe quién soy en Aragón. Genial, tío. Genial. Si quieres vivir, vivir, pero vivir ahora. ¡Vamos! Un libro nos incluyó entre los 50 mejores cortos de España y en Estados Unidos fue un éxito. Pero en el festival de aquí, en el que Maxi nos había prometido, nada de nada. Han pasado los años y yo cada vez que me lo encuentro me da la impresión de que él siente que nos debe algo. Nos lo había prometido. Sí que jugó con mis ilusiones y con las de mi familia y nos falló. Ese fue el primero de su lista de fracasos. Sin embargo, el joven seguía firme en su propósito de mejorar lo necesario para alcanzar el nivel que exigía ese pequeño festival de sus amores. Así, en 2011, con la base del mismo equipo de trabajo, se siente preparado para llevar a cabo su proyecto más pretencioso, el que le abrirá de par en par las puertas de su particular sueño. ¡Ey, tío! Lo importante es que salgan cosas como este final, detalles muy buenos. Así, partiendo así, cojonudo. Aguanta, aguanta. Disfruta con tu obra y te vas. Nos citamos con el director y le preguntamos sobre este laborioso cortometraje. Sí, era ambicioso para nuestros medios, pero sentí que merecía la pena intentarlo. Muchas localizaciones, muchos actores. Con una historia tan compleja nos acercaríamos bastante a lo que es una auténtica película y eso iba a ser bueno para todos. Seguro. Toda la obra personal del artista ha quedado producida cerita. Lo único que debes saber es que estoy dispuesto a pagar 300.000 euros por la figura. ¿Y cuál era su voluntad? ¿Al diablo su voluntad? Está muerto, maldita idiota. Y bien, tienes algo valioso para mí, ¿no? Cuéntame lo que sabes, miserable. Voy a joderte vivo. Sobre el resultado de esta obra, hablamos con Leandro Martínez, director de la Filmoteca de Cine de Zaragoza. Un auténtico descubrimiento y un auténtico placer. Nos pareció que era un tema interesantísimo y que nos tocaba a todos realmente muy de lleno, pero con un vigor y una fuerza ese thriller que realmente nos encantó. Maxi Campos es, para la provincia, el Quijote de Huesca. Después de un año de intenso trabajo y mucha ilusión, el altoaragonés Maxi Campos estrena en el Teatro Olimpia de Huesca su nuevo corto, Figura. Ha logrado algo bastante difícil para un cortometraje, colgar el cartel de No hay entradas en el Teatro Olimpia de Huesca. El esmerado director consiguió generar mucha expectación con el cortometraje. La verdad es que Figura fue un hito en la historia del Teatro Olimpia. Nunca antes habíamos programado un cortometraje solo. Era la primera vez, desbordó todas las previsiones que teníamos. Vinieron más de 700 personas, el teatro se llenó. Y a partir de ahí abrió un camino que luego hemos explotado, apoyando a los realizadores orcenses o de la zona. Tras su multitudinario estreno y buena acogida, el viento parecía soplar a favor. Esta buena época de promoción y distribución coincidió también con su viaje a los Estados Unidos. La verdad es que me encantó, veré mucha acción y muy bien. ¿Es serio? Es muy interesante. Algo más bien que el rodaje, quizás aún mejor. Es una 4 o 5. Visitamos a Óscar Abadiano, uno de los actores protagonistas del film. Nos cuenta las expectativas que en él generó este trabajo. Sí, pues el rodaje fue una auténtica pasada. Fueron tres meses a tope de mucho trabajo. Incluso contamos que a la presidencia de un actor de fama nacional como Chema Blasco, él esperaba que alguno de nosotros, tanto actores, equipo técnico, músico, fuéramos nominados en el festival de aquí. Era como su recompensa. Yo en estos momentos no me puedo quejar porque gracias a este proyecto he seguido trabajando en cortos, largometrajes. De hecho, estamos aquí rodando parte de un corto, pero él... Yo, yo con esperanza, con la sensación de poder cumplir un sueño y poderlo compartir con todo el equipo. Disfrutar de ese momento en compañía de los que te han ayudado a sacarlo adelante, no compensa eso todo el sacrificio que uno tenga que hacer. Ese año, las noticias que le llegaron del festival tampoco fueron las esperadas. Viajamos hasta el estudio del compositor Marco Zaragoza, creador de las bandas sonoras. A mí me resulta increíble que un cortometraje seleccionado en más de 15 países y con un premio internacional en Estados Unidos, no sea seleccionado en un festival de cortometrajes de Aragón, cuando nosotros somos aragoneses. Ya pasó con el anterior, con Runner, pero bueno, con figura a mí ya me parece el sumo, porque es un cortometraje de puta madre y que de corazón creo que merecía haber estado seleccionado en el festival. Yo creo que sí. Eh, que en mi pueblo por lo menos hemos ganado el premio del público. Eso también cuenta, ¿no? No. Desafortunadamente él siente que todo no tiene el mismo valor. Es un poco extraño, porque dirigiendo tiene esa energía, esa seguridad, ese arranque, que parece que pueda con todo lo que le echen y te arrastra. Pero en lo personal es tan sensible, tan vulnerable. A pesar de lograr sacar adelante el voluminoso proyecto y de todas las cosas nuevas y buenas que le llegaron, el ya no tan joven director se sintió de nuevo fracasado. Sus amigos se temieron lo peor. Espera, que voy para allá, quieto. Este, este es capaz de tirarse. No sé cómo se ha dejado caer en esta espiral de autodestrucción, porque el caso es que como realizador, la verdad que ha hecho grandes progresos. Yo lo he visto en televisiones, en radios, lo he visto hablar y codearse con gente importantísima del medio. Incluso ha viajado a otras partes del mundo, es que, no sé, pero tiene esa espinita clavada ahí, que le duele, que le duele, que le escuece. Me da miedo que le pongan el estigma de director maldito. Y si se lo pone no se arrastra a todos, os lo digo yo. Terriblemente decepcionado, decidido a abandonar, se refugió en su familia y se alejó del mundanal ruido. No eras muy feliz entonces, ¿verdad, Maxi? No, no, no. Fueron los peores momentos de mi vida. Yo esperaba ser director o algo parecido. Imaginamos que debió ser muy difícil. Sí, estaba realmente hundido. Me dije que nunca más. Si no, la luz ya la toca. No, no. Tocaba así. Yo que sabía lo que era ni una trompeta ni ningún instrumento. A mí me dieron este, pues este cogí. Y yo ganaba muchas temas con la música. Muchas. En este tiempo como terapia personal, realizó un humilde e intimista documental con el que, paradójicamente, obtuvo el mayor reconocimiento personal y profesional de su obra hasta la fecha. Una cortometraje muy especial por las bonitas reacciones que provocó y porque inauguró a primera edición en ese festival Fuyapé. Aupado por la crítica recibida y por su alto porcentaje de selección en festivales temáticos nacionales e internacionales, no dudó en probar de nuevo suerte en ese festival que premieva el trabajo de la gente de su tierra. Tal vez las cosas ocurran cuando menos te las esperas, pensó. Nuevamente, fue rechazado. Hemos contactado con su ahora mujer y sus dos hijos para que nos hablen de esa difícil época. La vergüenza que les produce hablar de los fracasos de su padre obliga a su madre a disfrazarlos para pasar desapercibidos. Mi papá siempre nos ha dicho que si queremos conseguir algo tenemos que luchar por ello y no rendirnos nunca. Sí, pero él se rinde. Ya. ¿Por qué no voy a conseguirlo? Sí. Sí, sí. Lo está leyendo. Es ella. La tengo frente a mí. Dios, le está gustando. ¡Guau! Le está gustando. Pero, ¿cómo te atreves? A mí, toda una triunfadora. ¿Me vas a llevar tú a los Oscar? ¿Me vas a llevar tú a los BAFTA? Venga ya. Tú eres un desgraciado. Un maldito. Conmigo no cuentes para nada. Agradecido por todo lo vivido, aparentemente más maduro y con las ganas del primer día, en el verano de 2014 pensó que... Tal vez si consigo esta vez presupuesto y me embarco en algo a un nivel superior, con equipo técnico y artístico de primer nivel, sí. Voy, voy a hacer otro corto. No, otra vez no. Sí, es la única forma para salir de esta situación. Creo que sé cuál es el camino. ¿Y se te rechazan otra vez? No me van a rechazar. Y piores ser un cobarde, ¿no? No quiero que suces. No te preocupes. ¿Crees que soy tan tonto como antes? Sí. Si cumpliera su objetivo, Maxi abriría definitivamente y de un puntapié las puertas del festival de sus sueños y lo disfrutaría por fin junto a su querido y ya numeroso equipo. Hablamos con el director de fotografía David Asensio, camarógrafo en sus proyectos de ficción. Una cosa que es muy motivante es que él siempre escala en sus propuestas, siempre quiere más. Quiere traer un actor consagrado, Jesse Johnson. Jesse vive en Hollywood, justo debajo del cartel de Hollywood, además, curiosamente, ¿no? Y lo trae. Y lo trae. Y ahí está Jesse Johnson con nosotros como uno más del equipo filmando en el Pirineo de Huesca. Y parece que al final todo está envuelto por un halo mágico que hace que las cosas sucedan y se desarrollen bien, ¿no? La verdad es que yo espero que con esta película, después de tantos años de esfuerzo, realmente él consiga lo que quiere conseguir porque está muy bien su película. Sí nos quedó muy bonita, la verdad. Así que, Mosén Bruno, cierro, ¿eh? Rubiales, un chaval extranjero preguntando por Mosén Bruno. Además de apoyo financiero público, privado y de crowdfunding, el proyecto consiguió también un impacto mediático notorio. Sí, un proyecto más o menos pequeño, mucha gente, mucha expectación y esperará que la gente le guste y hay esperanzado y con ganas. Esperanzado y con ganas y sobre todo sin entradas, que esto es lo más sorprendente porque las 500 butacas ya no queda ninguna. Para preguntarle sobre sus impresiones, nos recibe Jaime Fontán, jefe de producción de Aragón Televisión. Yo me llevé una sorpresa muy agradable, uno, por la cantidad de gente que fue, el teatro estaba lleno, y dos, por la calidad del producto que me encontré. Para mí es un producto que cumple todos los requisitos para poder ser emitido en la televisión autonómica de Aragón, con una posible y futura negociación, pero yo creo que es un producto que debe de estar en esta televisión. Sois gente muy maja, los montañeses. ¿Algo feos? Pero gente maja. La sucesión de proyecciones por la región, el calor con el que el público lo recibía, festivales, viajes... En 2015, por fin, el sueño del maltrecho creador iba a hacerse realidad. Antón Castro, escritor de novela y cronista, le dedica unas palabras. Bueno, a mí me quedó un magnífico sabor de boca con la película anterior, que era con la solfa en la cabeza, que me pareció un elogio muy interesante de la música popular, pero también del cine documental. Y con esta película me ha parecido que Maxi lo hace todo. Hace cine de ficción, hace cine documental, mete el cine documental dentro de la ficción, y luego, sobre todo, yo creo que hay dos cosas muy importantes. El gran homenaje que hay al paisaje, a la memoria, a la evocación, y sobre todo, también a la historia de cómo se hace el cine. Que eso me parece que podríamos, exagerando un poco, podría ser esta película, la noche americana de Maxi Campo. Ahora, una copita para celebrarlo. ¡Venga, Pedro! Invita a Pedro. ¡Venga, Pedro! ¡Pedro! 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 ¡Muy bien! Él también sentía que en esta ocasión el trabajo era digno, incontestable, que solo era cuestión de esperar, y su obsesión desaparecería para siempre. Román Magrazó, director premiado en ese mismo festival dos años atrás, nos habla sobre cómo vivió esos momentos previos. El director maldito le llamamos nosotros. Yo suelo conversar con él muchísimo en el trabajo de diferentes proyectos, películas, y ahí lo veo muy tranquilo, lo veo muy soseado, lo veo muy centrado también en otros proyectos ya. Y bueno, él está convencido de que ha hecho un muy buen trabajo como es en Bruno, y está muy seguro de estar este año en el Festival de Cine de Fuentes, ya que ha estado en diez países diferentes ya proyectando este trabajo. El día que su amigo le envió la selección oficial del festival, ni siquiera la miró. Controlaba ya esa ansiedad. El proyecto le había dado muchas otras cosas. Ya no le parecía una hazaña tan complicada conseguir ese objetivo. Lo que tengo que decirle no es una cosa agradable y espero que no se la tome a mal. Doctora, no sufra que yo soy una persona valiente. Venga, dígame. A nivel actoral es maravilloso que un festival como este exista, porque es como diríamos un poco como los Goya a nivel nacional, ¿no? Y está también muy guay, interesante que te reconozcan en tu tierra el trabajo, que te nominen por lo menos. Nos citamos con un triunfador, el director Ignacio Stareghi, toda una eminencia en cuanto a premios en este festival se refiere. Sus últimos trabajos han arrasado con ocho galardones. La verdad que el Festival de Cine de Fuentes de Ebro es la leche. A mí me ha dado mucho, eso es verdad. Es un escaparate increíble, una lanzadera. Hemos tenido la suerte de participar siempre, de ganar premios. Así que entiendo perfectamente que para un director de aquí lo más importante es llegar hasta allí. La verdad que estar nominado está bien, pero ganar, eso es lo puto más. No, 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 no. Solo dos semanas antes de ese esperado momento, cuando cayó en la cuenta de que aún no había tenido curiosidad por consultar en qué categorías estaría finalmente nominado su trabajo, lo que vio, le dejó aún más helado. No. No, Max. No. La doctora Victoria Martínez, psiquiatra especialista en tratar con el ego de los artistas, nos explica cuáles pueden ser las consecuencias que siguen al shock por recibir una noticia de esta importancia cuando menos te lo esperas. Ante un cuadro clínico así, una persona con una estructura del yo débil como es este paciente, con sus antecedentes biográficos, ante una situación considerada como injusta, puede presentar un pronóstico desfavorable, pudiendo desarrollar psicopatología de tipo obsesivo o paranoide, o incluso autolesiones como una manera de amortiguar el dolor emocional. En un extremo, puede presentar ideas de muerte si considera que así dejará de sufrir. Eso quiero yo, que la muerte me lleve. Sí, de nuevo su cortometraje no fue seleccionado. Todo su esfuerzo, todo el trabajo, tampoco fue suficiente. Nadie le invitó. Nadie le explicó qué tenía él de diferente, pensó. Fue el golpe definitivo. Localizamos en la ciudad de Zaragoza el domicilio particular del director del festival. Nuestra insaciable pasión por el periodismo de investigación nos lleva a grabar este delicado momento de forma secreta. Pues yo os cuento, no hace falta cámaras ocultas, vamos a hablar sinceramente. A mí Mosenbrun no me gusta, creo que es una historia redonda. Estaba completamente seguro que era una de las opciones. Y me hubiera gustado que hubiera estado en Fuentes, pero yo nunca sé cuál es el kit de la cuestión de un jurado. No existen las manos negras en los festivales. Estoy seguro que la sección oficial del año pasado con otro jurado, el palmarés hubiera sido diferente. Posiblemente Mosenbrun hubiera estado con otro jurado. Bueno, es que es una cosa que puede pasar. En Aragón se hace mucho cine y de gran calidad. Y lo más normal es que no te selecciones nunca. Yo creo que si ahora Luz Buñuel hiciera cine, lo tendría muy complicado para competir en un festival de cine aragonés. Lo más fácil es que lo rechazaran y que alguien le dijera Muflógico lo tuyo, Muflógico baño. Por cierto, ¿cómo se llamaba ese chico? ¿Qué es lo que ha dirigido? Y a esta hora se clausura el Festival de Cine de Fuentes de Ebro que cumple 20 años batiendo récord de público. 5.000 personas. La evidencia enseñó a Maxi que el cine es una selva donde el hombre es un lobo para el hombre. Sin embargo, él había formado ya su propia y madurada opinión al respecto. ¡Ey! ¿Qué haces, tío? ¡Anda! En el pueblo de Amanece con los Pocos sentían devoción por Fulner, pues en Lechago sentimos adoración por los directores malditos. Igual te acabamos dedicando una calle. No pienses tanto en ese festival y que sigas haciendo cosas y que seguro que vas a acabar haciendo esa película que tanto quieres hacer. Ni en sueños trabajaría contigo. ¡Maldito! No es el caso, pero yo preferiría ser un director maldito a un director bendito. Así que, mucha suerte. Maxi, no solo es cuestión de hacer cine. También hay que salir por ahí, conocer gente, ir de bares. Si no, no vas a llegar nunca aquí. Grandes autores malditos como Stiglass o John Kennedy Tool alcanzaron la gloria al morir. Así que no te preocupes, Maxi. Tu problema se solucionará en cuanto mueras. ¡Ánimo! Antes que nada, querría agradeceros el esfuerzo que habéis hecho viniendo aquí a interesaros por nuestra historia. ¡Muchas gracias!